Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama. Ay, 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 de mí de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Debo frenar porque no puedo más, me duele todo. Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara. No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada. Ay, 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 de mí de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama. Ay, 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 de mí de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Ay, 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 de mí de este amor que se me incrusta como bala, que me mata. Ay, 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 de mí de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me... Si tú me quisieras. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.